Muy crueles que visitan y le pegan. Vicente, Carlos y yo hablamos con los dos Ramones. No queremos que Fabrito avance en esta situación. Esto es lo correcto, buscaremos solución. Debes estar orgullosos, lo ha dicho el profesor. El otro día en la escuela nos insultó a Fabrito. Llega a jugar con nosotros y le vuelve el apetito. Que Ramones niña enojo y los ha solicitado como otros buenos amigos. Don Fabrito hemos logrado.